Le presentamos esto que se llama Final Inesperado Y aguas, aguas con la voladora plebada Varios días tenía en la loquera Se esperaron hasta que cayera El muchacho ya estaba acostado Cuando entraron los hombres armados En el centro de los rascacielos de la capital No era fácil a aquel individuo poderle Llegaron con rifles de asalto Hasta el cuarto los encapuchados El muchacho estaba desarmado Ya a su gente le había descansado La creencia es que fue coincidencia Pero no lo sé Lo más raro es que estaba arreglado Y tenía amistades con los altos mandos Del gobierno y de los más pesados Fue por eso tal vez que al llevarlo No recibiera ningún maltrato Influyente era su decisión en la organización Más la fiesta el perico y el pistolo Descontrolaba y mandaba a su raza Más la vuelta ya estaba planeada Ya la fiesta quedó terminada Y una bolsa de coca en la cama Agachado así se lo llevó Aquel equipo de acción Con el pulso al millón Todavía traía un loquerón Lo subieron a una camioneta Pero no lo dejaron que viera Solo podía mirar las casetas Casi tres horas de carretera Por su mente pasaba tal vez una equivocación Un secuestro, un acontecimiento Sin explicaciones me dio aquel muchacho Hace poco cuando le tocamos Con dinero y poder en las manos A consejos no les haces caso Su familia planeó aquellos hechos Por una razón Pa' llevarlo a rehabilitación Le mandó un equipón de sujetos armados Todo un operativo voltado No era fácil doblar al chavalo Solo así lograrían agarrarlo Amistades y gente influyente La que cooperó Para el joven era necesario Volver renovado y realmente enfocado Regresó después de que hace un año El producto ya solo lo ha usado Para distribuir al mercado Sigue al mando de varios Y hasta su apariencia cambió Si se topa con un lambo Es probable que ahí va el señor Aguas Aguas